No se juega, ok Con el amor no se juega, que no se debe jugar Porque es tarde o temprano Júdaste con mi cariño, júdaste con nuestro amor Me trataste como un niño y cometiste un grave error Y con el amor no se juega, que no se debe jugar Porque es tarde o temprano Júdaste con mi cariño, júdaste con mi cariño Y jurabas que me amabas y siempre es por mí llorabas Tremendo fue tu papel porque de mí se burlaba Y con el amor no se juega, que no se debe jugar Porque es tarde o temprano Júdaste con mi cariño, júdaste con mi cariño ¡Echo pa' allá! Júdaste con mi cariño, júdaste con mi cariño, júdaste con mi cariño Júdaste con mi cariño, 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 j ¡Fracasando! 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 ¡Fracasando!